Amigos de Sangre Mexicana, TV Radio, estoy muy contento desde las instalaciones, por supuesto aquí en la Ciudad de México, su amigo de siempre, Vicente Holguín Sánchez, productor general de esta plataforma que se transmite a través del Internet a todo el mundo. Es un gusto anunciarles que ya estamos formando parte de la Alianza Internacional de Radio y Estaciones. Es un gusto comentarles que mi gran amigo Esteban nos hizo el favor de invitar para formar parte de su Alianza Internacional de Radios y Estaciones. Vamos a empezar a trabajar de esta manera para que ustedes nos hagan favor de seguir a todos los artistas a través de sus redes sociales, que nos siguieran en las páginas, en la plataforma de Sangre Mexicana TV Radio, por supuesto en todas las redes sociales y en el canal de YouTube. Me gustaría que nos siguieran apoyando. Y bueno pues yo les dejo a esta gran artista desde Argentina para todo el mundo a través de Sangre Mexicana TV Radio, su amigo de siempre Vicente Holguín Sánchez desde la Ciudad de México. Y así nomás, Sález y Susponora. Para el mundo. Fue un olor a amarte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste. Yo te daba todo un mero corazón y no lo valoraste. ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas, caí en tu cuento. Toda tu promesa, todas tus palabras, te la llevo el viento. Solo fue un error que mi vida pasó, no tienes sentimiento. Un error a amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste. Todas esas noches que dormí contigo, la que me abrazaste. Me parece un plan en el que tu objetivo irá a lastimarme. Un error a amarte, quiero que me digas que te pareció más a tiempo conmigo. Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido. No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amiga. Un error a amarte, entre los errores aprenden, mil gracias por enseñarme. ¡Gózala, gózala! ¡Rico! Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas, caí en tu cuento. Toda tu promesa, todas tus palabras, te la llevo el viento. Solo fue un error que mi vida pasó, no tienes sentimiento. Un error a amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste. Todas esas noches que dormí contigo, la que me abrazaste. Me parece un plan en el que tu objetivo irá a lastimarme. Un error a amarte, quiero que me digas que te pareció más a tiempo conmigo. Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido. No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amiga. Un error a amarte, entre los errores aprenden, mil gracias por enseñarme. ¡Gózala, gózala! ¡No hay más! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala!